Bienvenidos por primera vez o bienvenidos de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo poner un vídeo de Tik Tok como punto de pantalla en tu iPhone. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Por alguna razón extraña que no conozco, poner tu vídeo de Tik Tok en la pantalla del iPhone está simplemente de moda, es tendencia. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Simplemente vas al vídeo que quieres poner y simplemente le das aquí a los tres puntitos. Luego te vas aquí donde dice Live Photo. Simplemente le das y esperas que se descargue o que se convierta en una foto live. Para ponerla como foto de pantalla, simplemente te vas a los Settings, luego te das aquí a Wallpaper, luego te das aquí a Choose a New Wallpaper y luego le das aquí donde dice Toda Fotografía. Cuando le das, simplemente vas a elegir tu foto de Live o el vídeo que quieres poner y simplemente aquí donde dice Photo Live, le vas a dar Photo Live On y le vas a dar C, ya sea como fondo de pantalla para el Home Screen o para el Lock Screen o para ambos. Y automáticamente cuando tú pulses el vídeo, vas a comenzar con tu Lock Screen a darlo todo en Tik Tok, lo cual es simplemente muy cool. Por alguna razón que no conozco, no funciona en la pantalla del Home Screen. Solamente funciona en el Lock Screen. Así que tú sabes, si me quieres ver dándolo todo en Tik Tok, entra a mi cuenta que te voy a dejarlo ahí porque créeme, lo doy todo y más con el baile porque bailo muy, muy bien. Si te ha gustado el vídeo por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido para ti si no estás suscrito. Comenta porque me encanta leer tus comentarios, no es la Barbie, tampoco la ponte la rosa, José Miguel de su canal Netano Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.